El tercero de los entrevistados de la noche, ¿qué te llevas además de los tres puntos de este partido? No, creo que una satisfacción enorme, creo que dimos una prueba de carácter muy buena debido a que no se nos viene dando el resultado. Y bueno, vinimos a una cancha difícil y podemos llegar a unos tres puntos. ¿Eso es lo mejor que está demostrando Gimnasia, su carácter, su capacidad de dar vuelta a situaciones complicadas? Sí, sí, creo que en los momentos más difíciles, cuando por ahí estábamos jugando bien y no se nos venían dando los resultados, creo que dimos una prueba de carácter muy buena. Hoy te tocó bailar con las más feas, con los delanteros de San Lorenzo, terminaron siendo tres. ¿Hubo alguna jugada en especial que te costó? Sí, sí, son delanteros muy picantes, muy rápidos, muy vivos. Creo que Verón en el primer tiempo cuando se tiró un poquito ahí al costado nos supo complicar un poco, pero bueno, pudimos mantener el cero en el arco que era lo más importante. ¿Qué es lo que les había pedido Troglio para que lograran cortar así los circuitos de juego de San Lorenzo? No, que juguemos a nuestro juego, que hagamos prevalecer el juego nuestro, que tratemos de que ellos nos defiendan a nosotros y que no sea al revés. ¿Recuperan la autoestima con un resultado así? Sí, 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 tal cual, creo que esto nos viene muy bien tanto en el anímico como en lo personal y creo que hoy puede ser que sea un buen arranque para nosotros. ¿En algún momento deja de doler perder con estudiantes? Sí, creo que siempre duele, pero bueno, esto es fútbol y partido a partido nos tenemos que ir superando y bueno, tranquilamente hoy lo pudimos hacer. Gracias. No, 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 no.